Presenta el pospartido Laplace Viaja a los lugares más increíbles con Laplace El operador mayorista de turismo que te ofrece los mejores paquetes del mundo Consulta con tu agencia de viaje por nuestros productos Ingresando a www.laplace.tur.ar Bueno, arrancamos el pospartido Hola Pepi, ¿cómo te va? Hola Pochito Raposo No sé si estás por ahí ya como para poder tomar también visualización A este pospartido amigo Ahí estás, bueno, muy bien Bueno, qué bárbaro, ¿eh? No se pudo ganar Racing terminó empatando 1-1 con San Lorenzo Con un sabor a que fue poco Porque, a ver, yo leí algo ahí también en nuestro grupo Y coincido con Marce, con Martínez Esto de que Racing juega muy al ritmo de determinados jugadores Que no le imprimen velocidad al equipo Entonces vos terminás Sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Porque Racing termina el primer tiempo jugando 11 contra 11 Marcándole el camino al gol, al equipo Para que finalmente Racing se quede con esa victoria Con ese empate merecido en el cierre O con ese premio merecido en el cierre del primer tiempo Pero después es medio como que Se dejó llevar por el ritmo de San Lorenzo Y por el ritmo también de algunos jugadores que nunca le imprimieron velocidad Racing cayó en la trampa de San Lorenzo En la búsqueda de tener la pelota de un lado para el otro De ir para acá, de ir para allá Y que aparte tuvo varios jugadores que han tenido un nivel bastante bajo No es que hoy Racing tuvo puntos muy altos en muchos jugadores O en varios jugadores Y principalmente quizás en aquellos que uno estaba esperando un poco más En lo particular, por ejemplo, yo estaba esperando un poco más hoy de Roger Martínez Quizás también estuve esperando alguna cosita más En el segundo tiempo de Juanfer Quintero Pero me quedo con lo que terminó dando hoy Sigali A lo largo de todo el partido que para mí fue el mejor del partido para Racing Por el gol Por los cortes que tuvo en el partido Por saber cortar también con falta táctica en la mitad de la concha cuando lo tuvo que hacer Por sacar el equipo hacia adelante Sobre todo en el cierre del primer tiempo Por ir a charlárselo tanto también un poco al árbitro del partido En relación a lo que fue la infracción de Nardoni Bueno, creo que ahí fueron los puntos altos Ahí tuvo Racing un punto alto en Sigali Quizás también la presencia de Colombo Pero después muy poquito Después de lo que vos tenés que tener peso ofensivo como para ganar los partidos Racing empasta el partido con un tiro de media distancia de Sigali No por una jugada colectiva en la cual concluye en gol Porque sigue teniendo las mismas falencias En el lugar que tiene que hacer los goles Que es en el 9 principalmente Hoy en el mal partido de Roger Porque la verdad que no fue un mal partido de Roger Y ni hablar de Romero que ya agota Con su presencia sola nomás Ya es un tipo que No se termina de entender por qué lo mantiene Gago Tanto tiempo dentro de la cancha Hoy quizás ni necesidad tenía de ponerlo Pero insistió hoy en ponerlo nuevamente a Romero Que una vez más lo decepciona Una vez más lo deja a Racing con las manos vacías Porque Racing se podría haber quedado con los tres puntos tranquilamente En esa jugada puntual que Romero pierde Sí, coincido, coincido con lo que decía Rama Me parece que hubo algunos Me quiero hablar de esto de los puntos altos y los puntos bajos Que si ciertos jugadores importantes para el equipo obviamente Hubiesen estado bien hoy El resultado final podría haber cambiado A mí me parece que Piovi no tuvo un buen partido Que Gaby Rojas no tuvo un buen partido En cuanto al ataque Porque en defensa no lo vimos prácticamente nunca Y más que nada en el segundo tiempo Con la diferencia numérica Gaby Rojas era un volante delantero más prácticamente Pero tampoco lo vi bien No lo vi bien Oroz Porque lo vi poco participativo Lo mismo para Trapito Heda Que hoy no le quedó prácticamente ninguna Para encarar o para jugarle el mano a mano a Braida O a Giai Más que nada a Braida Porque se jugó por derecha Pero sí hubo un buen partido De Nardoni, por ejemplo De Juanfer, de Sigali Entonces Si hubiese un complemento entre todos los jugadores Si todos hoy hubiesen tenido un buen partido Claramente me van a decir Si todos juegan bien me van a ganar Pero lo que voy es Si estos jugadores Casó, por ejemplo Oroz Hubiese tenido un mejor partido Tal vez la historia Podría haber sido otra Almendra no entró bien tampoco No No lo vimos bien Tuvo un remate que podría haber convertido Y por batalla No se pudo Pero creo que En líneas generales Racing tuvo un buen partido Mereció mucho más Mereció muchos más Y el empate claramente Lo deja O quien sale más contento con este empate Es San Lorenzo Porque la forma de jugar de San Lorenzo Yo a vos te lo había dicho En una transmisión En cancha de Racing Hace varios partidos atrás Que habíamos hablado de El juego de San Lorenzo Mira cómo gana San Lorenzo Mira cómo gana Todavía estaba San Lorenzo Copa Sudamericana Por ejemplo Y yo en ese momento Te dije Bueno Dame tiempo para hacer Un análisis final De San Lorenzo San Lorenzo hace esto Con este técnico Podrán decir que lo acomodó Podrán decir que Peleó de alguna manera O hizo una buena campaña En la liga pasada Pero jugando de esta manera San Lorenzo se va a quedar En esto No va a poder crecer mucho más Y hoy Por el contexto del partido Por quien llegaba mejor Porque si uno hablaba En la previa Podríamos decir Y bueno Si Racing sale bien parado acá Con un empate O ni hablar con una victoria Bueno Depende cómo se den las maneras Un empate Bueno Hoy el discurso Al final del partido Claramente cambió Porque Racing mereció mucho más Porque San Lorenzo No juega a nada No juega a nada Y no me vengan a decir Que jugó de esta manera Porque tuvo uno menos Porque estaba jugando Ganando uno a cero Estaba jugando de la misma manera De como terminó Y se hizo muy difícil A Racing entrar Claramente hay virtud De San Lorenzo En que el partido Termina en a uno Claramente Por batalla Porque Más allá De ese cerrojo Que podíamos hablar Defensivo Racing tuvo muchas oportunidades De gol Y no las pudo convertir Solamente porque Estuvo batalla en el arco Pochito Pochito A ver Te escucho un poco A vos Dale Los venía escuchando Y venía haciéndome Algunas anotaciones Todos sentimos Que Racing mereció más Y creo que Se hizo muy visible Desde que San Lorenzo Se quedó con 10 jugadores A su vez Todos vamos a coincidir O todos sentimos que Batalla fue La figura de San Lorenzo Entonces La suma De estos dos factores Te da esa sensación De que Racing Se debería haber quedado Con los tres puntos Y más allá De que todavía No lo No lo dijimos Creo que todos Vamos a coincidir En que A Racing Le faltó precisión Creo que Lo mencionó Gago Recién en la conferencia De prensa Que escuchábamos Y me lleva a pensar De que Racing Sigue teniendo Los mismos problemas Y sigue teniendo Los mismos errores Porque La llave Completa frente a Boca En Copa Libertadores Se puede resumir En esa misma situación A Racing Le faltó precisión Simplemente Racing tendría que Haber marcado un gol Para pasar de llave Y evitar los penales Bueno Creo que es lo mismo Que le pasó hoy Frente a San Lorenzo Siento que se hicieron Las cosas bien Siento que Hubo recursos Para que Racing Seguien con los tres puntos Cierto que hubo Buenos momentos Buenos pasajes De fútbol Lógicamente Contra un rival Que yo si me animo Directamente a decir Que es menor Que este Racing Que tiene Esa mentalidad De cuidar la victoria Como lo hizo Después del 1 a 0 De penal Porque si decimos Que el gol de Racing De Sigali No fue algo colectivo También tenemos Que decir que el penal Que le termina Dándole 1 a 0 A San Lorenzo Es algo aislado Porque se termina Dando por una mano De Piovi Dentro del área Digamos No viene de una jugada Colectiva Y tampoco tuvo Continuidad A lo largo Del partido Entonces creo que Los dos equipos Jugaron con sus propias Limitaciones Y el empate En algún punto Termina siendo Justo Por lo que los dos Proponen Me parece que Nos quedamos Obviamente con esa Sensación de que Racing Se podría haber Llevado a lo más Pero chocó Con sus propias Limitaciones Como es Romero Y con batalla Del otro arco A ver A mí me da la impresión Que han analizado Los dos Demasiado al rival Que han Le han tenido Respeto al rival En su análisis Permanentemente Los dos Marcaron la forma De jugar Que esto es lo que tiene Así fue Así juegan Esto es lo que Llegaron al penal Sin tampoco Tener una jugada Colectiva Es que Racing Jugó ese ritmo O al ritmo De San Lorenzo Eso es verdad Eso es verdad Pero analizaron Mucho al rival Y la verdad Que hoy por hoy Con ese tipo De rivales Que presentan Que se presentan Hemos tenido Otros partidos En los cuales Esta forma de jugar Racing la supo superar La supo sacar adelante Pero el año pasado El año pasado Y en anteriores ediciones También Pero no solamente Con Gago Hay otros técnicos Que han sabido Salir Hablemos del corto plazo Está bien Bueno con Gago El año pasado Venían a jugar Todos A cancha de Racing Y hasta de visitante En el primer semestre El año De esta manera Y a Racing Le costaba muchísimo Le costaba muchísimo Si no Partió con Sarmiento Partió con Arsenal Por ejemplo Generaba respeto El cilindro Algo que se había No, no digo que no No digo que no La sensación De que el equipo Que venía Se sentía inferior De jugar con Racing En el cilindro Por ejemplo Sí, menos River En el último partido Bueno, pero River No, por eso Estoy leyendo el chat Y es lógico Que la gente no coincide Hay uno que puso Que tiene razón Dice que San Lorenzo No gastó 20 millones De dólares Ah, claro, tampoco Está bien, tiene razón Pero dale Y es lo último Que digo San Lorenzo Dale a este San Lorenzo Un técnico Que quiera ser protagonismo Y va a jugar Va a pelear De lleno un campeonato Puede ser Pero yo lo que voy a ir a Racing Pero para qué significa de lleno Porque a ver Voy directamente a los números Vamos a los números Que son lo más feo De todo el mundo mundial Pero Racing tuvo un mal año Sí O sea, por un montón De condimento Racing Tuvo un mal año Obviamente que sí ¿Dónde está San Lorenzo? Está tercero en la tabla general Bueno, pará Porque defensa Bueno Te vuelvo a repetir lo mismo Dejame ver cómo termina San Lorenzo Fin de año En la tabla general Igual más allá de los puntos De San Lorenzo En diciembre Se va a ir a dormir contento Con lo que fue su año No, está bien Tiene Barero Va a levantar la copa Y va a decir Brindos por los objetivos Logrados este año Va a decir Al alegro De haber encontrado De San Lorenzo presente Está bien Barero fue goleador En este torneo del anterior Con penales Sí, está bien Con penales Este torneo Patió uno solo Y este partido No lo jugó Y a San Lorenzo Le faltó justamente Hoy Barero Y también le faltó Pérez Que supuestamente Son titulares Nos pueden gustar más Menos Horribles Lo que ustedes quieran Sí, Barero Está en la tabla de goleadores Todos los años Y Racing con Romero No está nunca En la tabla de goleadores Está bien Salimos siempre Por lo gole que erran Y no por lo gole que entran Porque cuando hablemos de Racing Vamos a mencionar a Romero Que tiene gran cuota de responsabilidad En que Racing hoy no gane Pero no nos quejemos De San Lorenzo Si juega bien o mal O si se retrasa para jugar Yo te he hablado de la cosa De Racing No le gana Este tipo de equipo No puedo obviarlo En el análisis Pero está bien Pero lo acaba de decir Lo acaba de decir Gabo también En la conferencia de prensa Él mismo lo dijo Se nos meten atrás Se nos complica Como para poder solucionar Equipos que se nos meten Y se nos meten atrás Y laburá Lo que querés te diga Fernando Porque tuvimos técnicos Muchos peores también O menos queridos O sea que él Y no No coincido Racing lo laburó Tuvo una pelota Abajo del arco Y Romero Porque es tiene los pies Rendón Y es burro La sacó para afuera En vez de empujarla Para adentro En frente de la línea Si pasaba eso El análisis Iba a ser totalmente Distinto Porque íbamos a decir Que Racing superó A un rival Que se metió Con 10 atrás Buscá cuántas situaciones De gol tuvo Racing En el partido Y habrá tenido Chocó contra Batalla Chocó contra Batalla Hoy 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 Racing tuvo mala suerte Pero pará Mala suerte en qué En las atajadas de Batalla No es mala suerte Por ejemplo El gol que cerra Romero Ahí está la diferencia Racing hoy generó Muchas situaciones de gol No pudo convertir Porque Batalla Estuvo muy bien Porque siempre responde El arquero de San Lorenzo Pero Donde No entra la suerte Es en el gol Que erra Romero Es un gol hecho Uno lo sigue Lo ve Una y otra vez Y es muy difícil Entender cómo lo erró Es más fácil Hacerlo que errarlo Sí Entonces Romero Tiene otra cuota De responsabilidad Ahora yo pienso Si quieren Que seamos críticos Pienso Va a jugar Romero Llame Anticipo al próximo partido Va a jugar Romero El miércoles con Neurs ¿Cuál va a ser? Ahí está Pocho Lo que hablamos La semana pasada Que Romero Se va a convertir En el nuevo Galván Y otro día Vamos a empezar con esa Y otro día Vamos a empezar con esa ¿La vamos a avalar esa? No sé Nosotros no la vamos a avalar esa A mí no me parece ¿Hay que avalar o no? ¿Por qué Galván? ¿Cómo? ¿Qué es lo que debemos o no debemos avalar? Que si juega de local o no juega de local O porque Lo que pasa con Galván Entonces tiene que quedar Afuera de los partidos de local Y puede jugar los partidos de visitantes Me parece una boludez total Es una boludez Es una boludez Bueno, pero es lo que pasa O no pasó eso con Galván No, pero no puede pasar más eso También, pero no puede pasar más eso ¿Cómo lo recibe la gente? Bueno, pero es lo que pasa No pudo analizar No digo que lo aplauden, eh Pero el repudio va a ser tan grande Para Romero Porque encima tiene esta situación de gol Y tampoco la mete Que la gente Está cansada Del 9 O, bueno Del 9 Qué sé yo Sí, otra vez lo pone Romero Yo no sé por qué Bueno, a ver No es que va a haber un tema de gataflorismo Si el próximo miércoles No lo pone en la cancha a Romero Y decimos Bueno, este Mejor que no No lo pone a Romero Porque estamos jugando de local No, no, no Que no lo ponga Romero Cuando jugamos de local Ni de visitante Y que ponga Auche O que ponga cualquier otro protagonista En la cancha Para jugar en lo que jugó Y Romero lo puede hacer cualquiera Prácticamente Porque no, no, no No incidió No incidió No incidió en el juego Pero esa es la intención del técnico Poner dos delanteros Es poner Si él quiere poner hoy Que a mi modo de ver Le funcionó Poner a dos delanteros Porque hizo que San Lorenzo No pueda salir en ningún momento Ni siquiera En el primer tiempo Cuando estaban 11 contra 11 Entonces Ponerle 2-9 Uno Roger Y el otro Y bueno Lamentablemente Porque es lamentable Te queda entre la elección Entre Romero y Reniero Hay otra cosa también Ahí lo dijeron también El tema de la suerte Y cómo lo tomamos En cuenta El tema de la suerte O no Yo entiendo que el factor suerte Siempre está en el fútbol Obviamente que sí Siempre está en el fútbol Pero tampoco podemos estar En esa situación De depender de la suerte Para algunas cosas ¿No? ¿Por qué? Porque Cuando hablamos muchas veces De Víctor Blanco Y la suerte que mantiene él El culo de Blanco Que lo decimos mil veces Acá en el programa Y en otro ámbito También se habla ¿No? Del culo de Blanco No puede ser No puede ser que después Ahora salgan los protagonistas O salga el mismo Blanco O alguno Relacionado con El entorno De lo que es Comisión directiva O mismo también Este El tema del fútbol Que digan Ahora no Perdimos Perdimos por mala suerte ¿Vale? Porque si no existe la suerte Para una cosa Tampoco tiene La suerte para la otra O sea Existe o no existe la suerte Lo digo por la duda Porque ya van a empezar Todos con el tema De la suerte El factor suerte El factor suerte A mí el factor suerte Me parece que no No hay suerte En que Romero No haya hecho el gol hoy No, no No hay un tema de suerte No hay suerte Romero No sabe definir Y voy a decir otra cosa peor No sabe definir Romero Y nos Y se pasa cagando En los partidos Cuando tiene que Tomar las determinaciones De hacer los goles No hacer los goles Entonces No es una cuestión de suerte Es malo Y juega en Racing Y es el 9 de Racing hoy Y no hay suerte En el partido La mala suerte En todo caso Es que juega Romero No hay suerte En San Lorenzo O sea No es mala suerte Que juegue Romero No es mala suerte Que juegue Romero Es mala decisión Mala decisión Traerlo Mala decisión Comprarlo Mala decisión Volver a ponerlo Cuando ya te falló 10 veces 100 No sé Pónganle el número que quieran Ya Bueno pero hoy Están en el En el foco Otra vez Romero Por el gol que erra Volvemos a lo mismo El análisis del juego Racing fue superior Y mereció ganar Con merecer No lográs nada En el fútbol No se trata de merecimiento Es una frase hecha Pero no se trata de merecimiento Acá gana el que hace más goles Que el otro Ahora si vos Vas Una, dos, tres, cuatro veces Y chocás contra el arquero Chocás contra los defensores De San Lorenzo No les podés entrar Porque tienen una forma de jugar Que claramente Hace que el juego sea ese Chocar contra el arquero Y chocar contra los defensores La situación que vos tenés Clara Sin arquero Y sin defensores La rad Y eso es culpa tuya Y si Culpa Romero De Romero Y también del técnico Que no sabe plantear los partidos Pero no Eso no es culpa de Gago Es que si Es que perdón Si Romero Erra un gol abajo del arco El trabajo de Gago Entre paréntesis Está bien hecho Porque su tarea Es darle herramientas Para que su equipo Llegue abajo del arco O sea No estoy defendiendo a Gago Pero si la tarea de Gago Es armar el once De una manera táctica Para que el nueve Haga el gol abajo del arco Y llegamos a ese punto Yo a Gago También le tengo que desligar Un poco de la responsabilidad Cuando Romero Abajo del arco Con ya todo superado En vez de empujarla La saca al lateral A Gago Hasta un punto Le tengo que pegar Si Gago Pero lo puso él ¿Qué le pone ahí en la cancha? No, no, no Pero si lo ponía a Roja O si lo ponía a Roja Lo hago yo En cualquier lado ¿Me entendés? Y lo erra a Romero Porque yo le puedo criticar A Gago Por ejemplo ¿Por qué carajo No se metió A elegir al pateador Del penal contra River El año pasado? Sí, le puedo reprochar eso Ahora, si Galván Lo hacía O no Si Galván lo hacía Era otra historia Y nadie se iba a acordar de eso Nadie se iba a acordar Ahora Hoy que le reprocha a Gago Que lo pone a Romero Ahora, Romero Tiene el gol más fácil De la historia del fútbol Y lo erra también Es su culpa de Gago La culpa de él Es ponerlo Sí Pero el gol Lo erra Romero Bueno, pero no es el primero Que erra Romero Bueno, está bien Está bien, pero Pero hay una responsabilidad Que vos insistís con alguien Que sabés que lo va a errar Que tenés El 90% de posibilidades Que lo erre Contra alguna chance Que por él lo haga Hay algunas cosas Que no hay nadie más A quien poner No hay nadie más A quien poner No es que en el banco Lo sentó a Ronaldo Nazario Estaba Reninero atrás Digo, tampoco La declaración Que también lo eligió a Gago Pero el error es ese También pido a Reninero También pido a Reninero Pero el gol Ese es el error Ahí está el error Ahora Sabés que pasa Es una suma de errores Pepe Es una suma de errores Que te trae hasta hoy Romi El gol que hoy Erra Romero Es responsabilidad de Romero Porque es un gol Abajo del arco No tiene oposición No tiene arquero Tienen que darle Por supuesto que Futbolísticamente Es responsabilidad de Romero Bueno Pero tácticamente Es responsabilidad de Gago De incluirlo Y haber pedido también Para que se lo compre Para que se quede Para que juegue Y pedir por Reninero Y mantener esos dos delanteros Que sabés que no te van a hacer Este Nunca Te van a ayudar Como para que vos Te puedas quedar Con los tres puntos Que cada vez que tenés Alguna chance Y lo sigue poniendo No sé Bueno Ahí está el error De seguirlo poniendo Te voy a hablar De la bronca del hincha Yo lo pongo a Piyu Mirá lo que me importa Estoy hablando de bronca del hincha Ahora De nueve No me importa de qué No me importa de qué Está bien Te lo digo de la bronca del hincha Ahora te hablo periodísticamente ¿Sí? O del análisis futbolístico Que pueda hacer Lo pongo a jugar A alguno de los chicos De las inferiores Como lo puse a Meaurio Y le doy más partido a Meaurio Que se siga perdiendo 80 goles por partido Si es que los tiene Las posibilidades de gol Que tiene Romero A ver si lo hace O no lo hace Pero por qué insistir Tanto con Romero No le veo El gol que se pierde Contra boca Dale Lo mismo Pero lo erra Romero Todos los partidos Te deja fuera Te deja fuera Romero De todas las cosas De todo te dejó fuera Romero De todo La culpa de Gago De ponerlo La culpa de la dirigencia De comprarlo Los goles que erra Romero Los erra Romero Ah, eso no es un equipo perfecto Chicos, dale El 100% de error Sí, obvio Hoy ponen la hoche Para que se erra los goles también Hace años Hace años que los errores En Racing son compartidos Ni Blanco maneja el fútbol Gago lo pone Romero es burro Hay negocios Claramente son errores compartidos Pero una vez que arranca el partido Y el tipo está dentro de la cancha Cierra el gol abajo del arco ¿Yo qué voy a ir al palco A putearlo a Blanco Porque Romero le roe el gol? No, lo tengo que ir a putear Porque lo compró Porque pagó cuatro palos verdes O la guita que sea Porque hay un negocio atrás Voy a tener que ir al vestuario Y cagar los puteas a Gago Porque lo sigue poniendo Y cuando me doy vuelta De putearlo a Gago Lo tengo que putear a Romero Porque robó el gol Que sin pegar con Trompotus Entraba Ahí estoy de acuerdo Pero es una suma Empecemos a Entonces empecemos a quejarnos Por uno Vamos a empezar Primero puteamos Cinco minutos le decamos a Romero Es como el huevo y la gallina Aquí viene primero Cinco minutos le decamos a Gago Y cinco minutos le decamos a Blanco Entonces hacemos la línea de puteada Hacemos Renombrémoslo En vez de postpartido Sea reputación Y ahí empezamos a tirarle A cada uno Por la misma jugada El mismo error Por lo mismo Que quedamos siempre afuera Y tenemos la línea Los responsables Sumalo a Capri También si querés Y metemos los cuatro En este caso Ya tenemos tres A los que hay que putear seguro Que es El dirigente Esta especie de manager De venido en vocero No sé qué O algo al revés Y lo tenés a Gago Y después vamos alternando A qué jugador puteás De acuerdo A la incapacidad que tiene En los 90 minutos Está bueno esto La locutora en off Que se queja ¿No? La locutora en off Que se enoja No se le ve la cara Eso es peor todavía Yo doy la cara No tengo ningún problema No, no Es más Córranse que pongo yo la cara No, no, no Que ya viene el personaje Está ahí nomás No, pero no soy un personaje Estoy enojada en serio Ya lo sé Ya lo sé Pero viene Viene en cualquier momento El título Que se va a llamar Romina Caliente La gente lo va a interpretar De la forma Soy Latana Ferro Versión Casi La Tana Ferro Versión 2.0 No, pero de verdad Chicos Joder Hoy Perdón Digo Una certa estupidez Estuvimos que escuchar Una vez más Termina el partido Otra vez te clavas Con un empate Malísimo Después de encima Porque vos tenés que sumar El cúmulo de las broncas ¿No? Digo Venís de perder Con Huracán Huracán me hace un partido Patético Hace dos días Y decís Dale Horrible Vos me ganaste a mí Entonces ahí también Tengo que ir a buscarlo A Blanco A Gabo A todos Y volverme a enojar Me la banco Cierro la boca Me tranquilizo Me tomo un par de té de Tilo Hago en modo Gago Zen Medito Invoco A la buena aventura Vengo hoy Y otra vez un empate O sea dale Cuanto más Y después tengo que bancar Que hoy sí salís de la cara Y otra vez Mi técnico Mi amado técnico Vuelvo a decir Tonterías Este es el mensaje ¿Qué dice ahí? Romero es el jugador Con más oportunidades De reivindicarse en la historia Del fútbol mundial Ese es el mensaje Romero tiene todas las oportunidades Porque de alguna manera u otra Siempre le caen a él Siempre Hoy Hoy se ha encantado Que en el guardo de Romero Te Roger Te Ojeda Te Aria No sé cualquiera Menos Romero Lamentablemente Las oportunidades las tiene él Y las sigue fallando él ¿Gago es responsable De ponerlo? Sí Pero los goles los cerra Romero Los cerra el que juega Es Repito Hay Hay responsabilidad de Gago Total Total Para que se entienda Pero Pero Si de alguna manera u otra A Romero le quedan goles servidos Y lo cerra Es culpa de Romero No es culpa de Gago Bueno pero pará Pará porque esta frase me encanta Y la quiero leer en este momento De nuestro querido y amado Gago Porque yo te quiero Gago En el fondo te quiero ¿Qué dijo el técnico de Romero? Te quiero invitar un café Y No, es una Gilla Murano Te digo Por ejemplo Dice El compromiso de los chicos Es muy importante Esto es día a día Es un grupo fantástico Invítalo el domingo ¿Quién cumple años próximamente? Haga un asado De verdad El compromiso de los chicos Es muy importante Seguramente llegan a horario No sé Esto es un día a día Es un grupo fantástico Yo no tengo dudas Que deben ser divertidos Piyunco, Padre Debe ser re buen tipo Te digo Romero Tiene una cara de buen pibe Y que sufre un montón Todo lo que le pasa Pero como esto es fútbol Y se gana por los puntos Y hay que hacer goles Para sumar puntos No estaría funcionando Te puedo frenar un segundito Sí Porque si no Yo también me voy a decir Lo que dije de toda mi vida Los campeonatos Se empiezan a ganar Adentro del vestuario Con los grupos Que uno puede armar Que te sirvan Como para poder salir A la cancha unidos Y poder Terminar realmente En un lugar Que sea de privilegio Hoy Esto que estás diciendo Para mí No está pasando Recién ha tenido En los últimos tiempos Varios Momentos en los cuales No han estado bien Las cosas Y hoy se está demostrando En el tema de Vecchio ¿Sí? Con lo que está pasando Con Vecchio Así que No sé hasta qué punto Será verdad Lo del grupo tan unido De que están todos bien De que todos tiran para adelante Entiendo que hay un cierto sector Que están de determinada manera Y que le están metiendo Para adelante Hasta ahí yo llego Pero que tenga un grupo Tan homogéneo Tan lindo Tan bueno Todo de 10 Es dejame dudarlo Nada más ¿Sí? Empezando por Vecchio Y después Seguiremos con alguno más Si es que hay alguno más Pero para mí Los grupos son fundamental En cualquier rubro Armar un buen grupo Te da un changüí Que no sé si lo tiene hoy el equipo Yo no sé si lo tiene el equipo Para mí me está En cierto punto Me está medio como está verseando Que te digo algo Pero bueno dale Bueno se mostró un poco Decías de Vecchio Se mostró un poco enojado Le vieron la cara Dijo si Vecchio quiere jugar Y competir Dale con competir Por un puesto En este caso Si Vecchio quiere competir Por un puesto Tiene que estar En óptimas condiciones Y de hecho lo comparó ¿No? Entonces digo Me parece que si sos tan cuidadoso De que hay cosas Que se dicen puertas adentro Acá lo dejo súper expuesto Sí es raro ¿no? Porque por lo general Gago se cuidan esas cosas Le habrá soltado la mano Bueno Entonces seamos honestos No lo dice Es más Gago no habla En particular de los jugadores Siempre él dice No yo en lo particular En lo individual No hablo O los defiende O los defiende En todo caso Hablo de lo colectivo Pero desde el individual Por lo general No habla Estarán todos de un lado Y del otro lado Estará Vecchio solo Bueno pero ahí lo expuso Sí por supuesto Y está bien Y está bien Y es lo que tiene que hacer Y es lo que le reprochamos Varias veces a Gago Con el tema de Defender a sus jugadores Está bien Si están peleados con Vecchio Claramente Que no lo va a decir Ay no Vecchio Qué buenito que es Pero en cambio Cuando pasan estas cosas Con Romero por ejemplo ¿Cuántas veces Lo hemos escuchado Que lo defendió? Sí montón Hubo Vecchio en Racing Tampoco Tampoco le entreguemos Al corazón Tan rápido Cualquiera que pasa Yo por eso lo digo No digo para entregar Al corazón a nadie Digo de lo que pasa En la interna Armado de grupo Tan unido Tan armado Tan Que está todo 10 puntos Y que después Se juntan a ver Chiquitita Cuando salen Del vestuario Comparten la chocolatada Y dice Hay formas que tienen que cumplir Mis futbolistas Y él No está en forma Otra vez digo ¿No? Por las dudas se quedaba Está gordo Algo poco claro Por lo menos sé que no me lo banco A Vecchio ¿No? La traducción sería 4 kilos arriba está Vecchio Me dijeron Pero la semana pasada Estaba 2 kilos arriba Ahora está 4 Habrá ido a una parrilla No sé Hay algo que está bastante roto Digo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hago? Después sobre Esto Uno de los periodistas Le habló De que es una persona Que le transmite valores A su gente ¿No? A su cuerpo técnico Dicha Sant'Angelo fue Habló de los valores Entonces él dijo Respecto de El preparador físico Creo que fue Que había Sí Gallego No Ayudante de campo Ayudante de campo Gallego Ayudante de campo Dijo Fue una equivocación Con la que no estoy de acuerdo Pero yo voy acá Voy a corregir algo Porque en realidad Hizo la gran blanco ¿No? Dijo Person 4 o 5 No Estaba mal pedida la disculpa A mí me enseñaron A hacer disculpas distinto Y te molestó No Pero aparte Escuchen esto Porque acá Tengo una transcripción Un poco más curada ¿No? De lo que dijo Pero en realidad Lo que dice Gallego fue Fue una equivocación No estoy Muy de acuerdo O sea No estoy muy de acuerdo Estoy un poco de acuerdo ¿No? Agregó muy Claro, claro No estoy muy de acuerdo ¿No? Digo Después lo fue corrigiendo Pero Digo como para Darle un marco hermoso Sentenció Eran 4 o 5 Y se rió ¿No? ¿Viste que a él le gusta A este cuando a los periodistas Le preguntan ¿Pero qué me estás queriendo Claro ¿Qué me estás queriendo decir? Una de Moyano hizo No, me gusta porque ¿Qué me estás queriendo decir? Y viste Y corre a los periodistas A los colegas Le dice A ver, explícame esto Que me querés estar preguntando Entonces digo Yo también, Gago Te voy a preguntar ahora ¿Qué quisiste decir? La de Moyano Claro, la misma Eran 4 o 5 No fue a toda la gente Bueno, yo te voy a decir Que para mí también Me lo retomo a pecho Que nos faltó el respeto A todos los de Racing Entonces se lo quería corregir A Gago Como hace él Y después dijo No lo justifico Está muy mal Después de haber dicho Que estaba más o menos mal Fue un pedido de disculpas Muy extraño La verdad No Por compromiso El problema es que yo Pedíle disculpas al nenito Que le acabó de pegar ¿Vos no le querías pedir disculpas? Yo entiendo Yo entiendo igualmente Que Gago Que sea la cabeza De su grupo Que sea el entrenador Acá el que tiene que salir A pedir disculpas Es Gallego A mí me importa tres carajos La verdad No fue casi toda la semana Gallego Bueno, no sé Quedé la cara Y que pide perdón Sí, pero ¿Sabés qué pasa? Termina siendo así Mirá Se manda una cagada Gallego No aparecen todas las semanas ¿No? Después Racing es un desastre Te quedás afuera Todas las copas El presidente está Deambulando por el mundo Cuando le aprietan los zapatos Aparece Voy Doy una entrevista Bastante light ¿No? Es como Tomarte un licuado Con agua Entonces perfecto Aparecemos Desaparecemos Cuando más o menos Las cosas están bien Lo mandamos a Capri O sea En realidad Lo único que está estructurado En Racing Es cómo nos vamos a lavar Las manos De la mejor manera Cómo hacemos Que la gente quede Como una tonta Y nosotros seguimos Haciendo nuestros negocios Porque a mí Lo único que me dejan Evidencia Son cosas Que suceden Es más Hoy miraba ¿Cuántas apuestas Habrá acá Dando vuelta? ¿Cuánta gente Estará ganando plata? Que no somos nosotros Los hinchas Cuando miro los partidos Racing No lo puedo entender La verdad que no lo puedo entender Por qué pasa lo que pasa Pero digo La cara la dan Cuando les conviene Son tibios Cuando quieren responder Es súper incisivo Gago Cuando no le gusta Lo que le preguntan Y te chicanea Y quiere hacer Quedar en ridículo Al otro A la después Cuando a vos te aprietas Venís y decís Estás harta de toterías O sea Entonces como que vas Con el pulgar Para arriba y para abajo Según tu conveniencia Hace 20 minutos Estamos viendo la tele Por lo menos De que empezamos El postpartido Estamos viendo A Insúa Hablando con los periodistas De States Sport No recuerdo Un postpartido En el cual Gago Se haya parado A hablar con los periodistas A explicarles Si les gustó O les gustó el partido A darle una explicación De lo Dando una explicación mínima De lo que pasó en el partido O también de las sensaciones Que él tiene Con un montón de cosas Que quizás de forma particular Podría responder No le gusta No le gusta No es así No sé si es mejor Insúa o peor técnico Estoy hablando de Las formas que hacen Que Insúa Que juega Un fútbol Que la verdad no gusta Como un culo Termina siendo mucho más Atractivo al espectador Y que la gente Termina hablando bien de Insúa Decime quién te habla mal de Insúa Ahora que yo no salgo Pero bueno Pero eso es lo que te iba a decir O sea Nosotros le reprochamos De alguna manera El tacto que tiene Gago Para con el Insúa Y para con los periodistas Esto que está haciendo Insúa No lo dijiste vos Gago no lo va a hacer nunca En su vida No, no lo va a hacer Pero Es el técnico que le gusta A los periodistas El que le da nota ¿No? El que Le da una carcajada Insúa está hablando malo, malo Es más fácil de generar contenido Usa una campera Claro Tiene el pelo como si estuviese En una película de los 80 Y es gracioso Para generar contenido Ahora yo no creo Que el hincha de Saloneso Este fin de año Más allá de que le caiga bien En su técnico No sé No sé Pocho No, no Está bien, no importa ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa Si salen campeones Van a festejar el campeonato Como cualquier otro El técnico más gracioso A más facharos A más facharos Como independiente Que todavía festeja Las siete copas Que llegó a tres de ellas Jugando desde la semifinal ¿No? Y la siguen festejando El tema es salir campeón Acá No importa tampoco mucho De cómo se llega Lo vas a recordar Más o menos Había equipos De los últimos tiempos De Racing Que salieron campeones Algunos te gustó más Algunos te gustó menos Pero salieron campeones Y salieron campeones A lo que yo voy Es que Este año San Lorenzo Después de mucho tiempo Está clasificado Hoy por hoy Para jugar la Copa Libertadora De América Y hace Un montón de años Que no la juega San Lorenzo Y que está fuera Y que está peleando La zona de abajo Entonces No No sé si el hincha de San Lorenzo Está contento ¿No? Como juega Hoy por hoy Su equipo Igual también me importa Muy poco Lo que digo Que tienen ellos A un técnico Que termina el partido Y se pone a hablar Con el periodismo Y habla O se acerca la gente Se está riendo Uno a uno Está bien Porque El hincha de San Lorenzo Entendió Que no podía pedir más De lo que Le podía dar este equipo Con Insúa Apenas llegó Se iban a la vez Hoy ya es distinto Sí Acordate que sacaron Un campeonato entero Sin Insúa Se iban a la vez Gracias a Marcelo Hugo Sacaron un campeonato entero Se iban a la vez Es así ¿Dónde estamos? Segundos Racing hoy sí Está segundo Sí Por diferencia de gol Está segundo Es clave el partido del mierda Y tiene Por ahora A Belgrano Casechi Y Godoy Cruz También Que tienen cinco puntos Y tres partidos jugados Juegan entre ellos Algunos de los dos Si es que gana Se pone dentro de la línea De ocho puntos Que tienen hoy por hoy Newbels Y Racing Racing juega con el puntero de su zona Sí Partido claro Que también es puntero Racing Hoy por hoy Los dos somos punteros Newbels y Racing Los dos tenemos ocho puntos Y el que gane Si es que gana alguno Entre Belgrano Y Godoy Cruz Va a alcanzar la línea Pero no nos va a superar O sea Vamos a seguir también Siendo de los que estamos primeros En esta zona dos De la Copa de la Liga Profesional Bueno ¿Qué más tenemos? ¿Había más declaraciones de Gago? ¿Sí? ¿En un ratito las podemos escuchar? ¿Sí? ¿Podemos? ¿Eh? ¿Alguna cosita más? Romín ¿Te querés? A mí me quedó No, yo quiero Porque el otro día Saben que me pasó algo Yo quise mandar un audio Y porque estaba en la calle Y no llegué a tiempo A mandar un audio Después de algunas declaraciones Sí Del presidente Y me quiero tomar estos dos segundos Simplemente para decir Que A ver si vos mantén Ate acá Ven, ven Pegate Vamos a ser la amiga Romina A ver si entra en el pantallal Ya está, listo Ahí está Ahí estamos los tres Miren, acá estoy Trato de acertar Vení, pegate para acá Hola ¿Cómo les va? No, no estoy No, lo que quería decir Es que después de escucharlos Y cuando lo escucho Me pasa lo mismo Cuando escucho a Bueno, los que ya Son los mismos Siempre los que hablan Claramente Hablan Capria Habla Blanco Y de tanto en tanto En estas conferencias Es lo poco En la primavera En la primavera del 78 ¿Dónde va? ¿Qué sé yo? No sé Un jugador Saracho Donó un porcentaje De su pase Para que se hagan Obras en Tita No sé Después Este chiquito Hizo un montón de obras En el predio Que divino Pero entonces Si las hace un jugador ¿De dónde las hace Racing? Después pasan un montón De cosas simpáticas Que no sé El grupo De las chicas de Racing Ponen plata Y ponen jueguitos Para los chicos Cuando van al predio Van a ver un montón De juegos re lindos Que lo ponen las pibas O sea Somos un montón de socios Poniéndole todo el amor Del mundo Me voy a A Villa del Parque Y me encanta Todo lo que hace Mariela Y en unos días Le voy a comentar Algo que estemos charlando Con ella Una nota hermosa Que hicimos con Mariela Ajá Todo el laburo Que se hace Una persona Una persona Con un talento Enorme Pero sobre todo Con un amor por Racing Con poca guita Y logro un montón de cosas Sí Sin un apoyo De Racing De Racing Sé de Avellaneda De Blanco Entonces digo No, no Pero digo Yo Por eso A veces parece como que Insisto en lo mismo Yo no tengo nada en contra No es algo personal Digálo como Como hincha Como socia También como Como periodista Como que me gusta saber Buscar, inspeccionar Y decir Yo te banco un montón Si vos me ordenaste Económicamente En un momento Pero vas a hacer una gestión 30 años Ordenando Tampoco serías muy bueno Gestionando Si estás 30 años ordenando O sea Vos llegás Ordenás Y pegás el salto Porque es como Me mudo Y estoy 20 años Ordenando la casa Y un poco vagas hoy En el medio Yo tengo que llegar A mi casa nueva Ordenarla Que las cosas estén bien Y entonces vamos Construimos el baño Que falta Acomodamos la habitación Porque si no ¿Sabes qué pasa? Después te crecen los pibes Y somos todos viviendo En una habitación Pongamos estas cosas Relacionadas en la vida cotidiana De cada uno Entonces Si vos llegaste Hace 10 años El otro día Muy claramente Lo dejó Lo expuso blanco Tomamos Inferiores Que venían muy bien Trabajadas Y cada vez que salen Las entrevistas Siempre De Paul Lautaro Son de gestiones anteriores Que vos supiste capitalizar Bueno ¿Cuánto más generás? Hoy por hoy Hay una dupla Muy interesante Laburando en inferiores Que es de otra persona Que o sea Alguien de la comisión Genial Pero que tiene cabeza Y que trabaja Desde lo deportivo Blanco más de una vez Dice bueno Quizás el fútbol No es lo mío Bueno entonces Dejá a la persona Que está sabiendo Laburar las inferiores Que está dando resultados Que entonces también Tome injerencia En el fútbol de primera Porque si no O sea no lo entiendo Sos presidencialista Estás vos para resolverlo todo Pero después todo es agua Entonces si estás gestionando Hace 10 años Hace 10 años Que estamos ahí Como viste El auto que se te encajó En la arena No Vamos a ayudarlo Saquemos el auto Y arranquemos Bueno vamos a arrancar En alguna Venimos peleando Un montón de De frentes Que nunca llegamos a nada Y que terminamos pasando vergüenza Si vos me decís Que no pasás vergüenza Que podés caer Con hidalía Porque te supera el rival Porque vos haciendo Todo lo que tenés que hacer No lo lográs Yo te doy la mano Y el café te lo sirvo yo Ahora si vos No sé dónde están las inversiones Comprás tarde los jugadores Hacés negocios Que me generan muchísima duda Que todos vienen lesionados La gente acá todo el tiempo O sea no somos expertos Y sin embargo Estamos preguntando Todas las semanas Che ¿Qué pasa que los jugadores de Racing Siempre se lesionan? Y nadie va a responderse Esas preguntas Yo no pretendo Que salgan todas las semanas A dar una conferencia de prensa Y a respondernos cosas Pero yo las quiero ver en los actos No que salgan Y que tengan el tupé De agarrar un micrófono Para maltratar al hincha Es de cara dura Y es vergonzoso Que el técnico Que el dirigente Agarren un micrófono Para burlarse de la gente Para decir Son 4 o 5 Como decían todos ¿No? Te copias a la independiente Bueno no 4 o 5 según Gago Y 10 o 20 según Blanco Entonces Venís a cargarme Me venís a cargar Pero la cuota me la aumentás Ahí no me estás dando Ningún beneficio Ahí sí te la aumento Y pagale Y jodete Y el que puede va Y el que no lo lamento Son cosas que pasan Entonces en estas cosas Que pasan Yo te estoy diciendo No me cargues No agarres un micrófono Para reírte de mí No agarres un micrófono Para burlarte en mi cara Por lo menos agarra El micrófono Y tenés la decencia De decir Che estamos trabajando En todos los errores Que venimos cometiendo Que son sin ganas de cometer No queremos mandarnos Estas cagadas Que nos mandamos Pero a veces pasa Uno se manda cagadas Bueno listo A todos nos podemos mandar cagadas Pero loco Una vez en la vida Dejen de reírse De la gente de Racing Basta Yo me hinché Y no voy a estar discutiendo Que si soy más o menos hincha Porque me enojo No me enojo Si soy más No basta basta Ya está bueno Perdimos Empatamos No importa Vamos al que viene Vamos al que viene Racing positivo Vamos Ah dale loco Y después se ríen Cuando yo digo Modo zen y pongo un saumerio Déjense Joder El saumerio es simbólico Y la buena onda Y el mer Que uno dice Cuando va a salir al teatro Son formas de decir Pero creemos en la vida Que se labura Y se trabaja Para ser exitoso No es que prenda un saumerio Y entonces todo va a estar divino Si yo lo escucho a Blanco Y lo escucho a Gago Tengo que creer que Me compro un montón de saumerios Y soy campeona Pero es todo Dale La selección no sale campeona Porque compran saumerio La gente no gana Porque compra saumerio Todo bien con los que venden saumerio Pero es para ponerle onda A un lugar No es para ganar Entonces esto Viste de que somos Un gran equipo Que nos abrazamos todos Y que nos llevamos re bien Basta Por lo menos cuando salgan a hablar No se caguen de risa del hincha Del socio Basta Gracias Mañana a la noche Hablemos de Racing Con Romina Romero Yo Martí No es un inconveniente Le vamos a hacer el espacio Pochito Sé que estás ahí Medio complicado Con el tema del horario Y bueno Estaba Estaba pendiente Un poco también En Romina mismo Bueno Ella tenía ganas ¿No? De poder expresar esto Había pedido Un minutito Dos minutitos Para poder hablar De las cosas que dijo El otro día El presidente Que me quedé un poco enojada O que no me gustaron No sé si enojada Pero no me gustaron Así que bueno Nada Obviamente que Es parte de esperanza Romy tiene la chance De poder hablar de esta forma Como lo hizo Hasta hace un instante Bueno Pocho Sí sé que estás ahí Medio complicado Con el tiempo amigo Pero bueno Dale ¿Qué más te queda Para analizar Del postpartido? ¿Por dónde querés seguir Con el análisis Del postpartido Hoy por hoy? Creo que pensar En esto Del doble nueve Que hoy A Gago Se lo consultaron En conferencia de prensa Me parece que esto Es algo que se va a repetir Yo no No pensaría Que va a ser Algo único Que hemos visto Lo probó En Copa Argentina Hoy lo dio Desde el arranque Y me parece que Es algo que llegó Para quedarse Y me parece que Hay que buscar pruebas En ese sector Del campo de juego Porque Siento que en el resto Medianamente Gago Tiene opciones Hoy repasábamos El once titular Y el banco de suplentes Y siento que De mitad de cancha Para atrás Tiene opciones Después Lógicamente Se acomodarán Mejor o peor O tendrán Mejor o peor rendimiento Pero me parece Que donde más Tiene que trabajar Gago Es en la parte De arriba Del ataque Doble nueve O no doble nueve Porque ahora vamos a empezar A hablar de esto ¿No? También ahora sí A ver Para mí hay tanto capricho En insistir en ponerlo a Romero Que lo que no hizo nunca El técnico Ahora quizá lo empiece a evaluar ¿No? Porque como tiene a Roger En buena Forma física Y ya lo tiene que poner No lo quiere sacar a Romero Lo quiere seguir metiendo a Romero Me parece que El doble nueve No es en sí Por el doble nueve Sino por otro jugador ¿Por quién? Por Juanfer Para que deje esa posición de extremo Ah, ok Y no tenga ni siquiera la Eh Pero para Juanfer ¿No puede jugar en la posición Que hoy jugó Oroz? Que fue similar Si se quiere Y dejarlo No sé Que juegue Con Opheda No porque vos lo liderás ¿Qué va a pasar cuando vuelva entonces Carbonero? No, vuelve que va a jugar No sé Será tema para más adelante A lo que voy hoy Es que Jugando de esta manera Hace que Juanfer esté desligado Completamente De la marca O de un posible retroceso Que no lo hace jugando de extremo No lo ha O Lo hace hasta Hasta que le dé el físico Porque él Juanfer es para ir para adelante Para filtrar Porque Hoy lo vimos El taco que le da Piovi Antes del penal Eh Fue un taco De crack De crack De fenómeno De fenómeno De que él solo lo hace en Racing El pase que entró en el segundo tiempo A Romero Entonces Esas cosas las hace Juanfer Nada más Y vos lo necesitas ¿A dónde? Ahí cerca del área A un par de metros del área Y sacándole también Esa responsabilidad De jugar suelto Eh De jugar Mirá lo que voy a decir No lo voy a comparar Pero A lo Messi en la selección En el sentido de decir Bueno Que corra el resto No, no te reía Pocho Porque no los estoy comparando Pero lo que voy es Que corra el resto Que corra el resto Para que Juanfer Cuando tenga la pelota Pueda jugar justamente Entonces Me parece que eso Del doble nueve Puede llegar a A decir Bueno Juego de esta manera Para que Juanfer Tenga una total libertad Para poder jugar Para adelante Bueno Eh Después me quedo Por hablar Del tema De poner 4-4 en el banco Y que no juegue Ninguno de ellos También, ¿no? Que me haya quedado Del arranque De la transmisión Eh Me parece también extraño Eso, ¿no? De tener tanto Recambio en un lugar En el cual El técnico Hoy había decidido Principalmente no atacar, ¿no? Este Lo había dejado Marilón abrazar Ese 4-4 en el banco Tenés Tres laterales Un acompañante del grupo El padre acompañante Que va al viaje Egresado Que es Pichud Un jugador Que perdió terreno Totalmente Como que es Mura Y Un refuerzo Y un pibe Que salió de inferiores Que tiene buena proyección Eh Con lo cual, digamos Tenía 4 en el banco O 4-4 en el banco Sí Seguro Sin duda No es discutible Ahora ¿Cuántos de esos 4 Podían entrar en el onces titular? Dos Pichud entra para completar Te cambio la pregunta ¿Cuántos de esos 4 Van a quedar después de diciembre? Y yo creo que a Pichud Se le termina el contrato Si mal no recuerdo A fin de año A fin de año no Mitad de año Al final Le renovaron por un año Al final Sí Quería eso Pichud Porque estaba Pará, pará Pichud tenía contrato Hasta fin de año Y lo que pidió Fue una postergación Hasta final de mitad de año Próximo ¿No? Eso fue lo que pidió Pichud Por eso Que es para ver Si seguimos pasando En Copa Libertadores Y si tiene la chance De ganarla Y si tiene posibilidad De aparecer en la foto Porque futbolísticamente No te aporta nada Pichud Ni siquiera en los últimos Títulos que ganó Razio Jugó Pero lo pone un ratito ¿Cuándo? Ya no lo pone En algún partido Desde que renovó el contrato ¿Cuántos partidos jugó Pichud? Creo que un rato jugó En alguno y otro partido Lo pone Para que figure En la Copa de la Liga Lo puso Lo puso hasta de central En esta Copa de la Liga Con unión Y en el segundo partido También lo puso Cuando tenés que jugar Por los puntos O por algo importante Mira el partido Desde afuera Contando chistes De acá a diciembre Queda Martireno Y Rubio Olvídate A Mura se le va a buscar Se le va a buscar Lugar en otro club Sea venta Sea préstamo Lo que sea Y Pichud Para mí Hasta fin de año Bueno Es lo que seguramente Va a ocurrir Que es lo que decís vos Pero me preocupa Tener tanta alternativa En el banco En un puesto ¿Sí? O sea En un puesto Que encima No es tan relevante Para poder modificar Los partidos De hecho Racing con los cambios Que introdujo En el segundo tiempo No le generó nada La verdad que no mejoró El equipo Cuando hizo los cambios Más Lo empeoró O sea En algún momento Marcaste del partido Que les acomodó La defensa A la salida de Colombo Sí Sí, sí Porque lo cambió A Gaby Rojas Lo tiró un poco más Para el centro Y no me gustó También fueron Era una búsqueda De alguna manera Para ganar el partido Sacar un central Porque te sobraba Un central Pues San Lorenzo Se quedó Sacó el 9 Sacó a Barrio Por ejemplo Lo dejó a Leguizamón Que me sorprendió El físico En cuanto al aguante ¿No? De Leguizamón Una buena jugada Que se tocaron con Aria Salió para el otro lado Leguizamón Seguía corriendo Seguía corriendo Claro Tenía que hacer Un esfuerzo lógico Para por lo menos Presionar un poquito Más arriba Y que Racing No salga tan fácil Era imposible Porque Leguizamón Jugaba contra 4 Prácticamente Contra los 3 centrales Más Nardoni Más el que se le tiraba Ahí a jugar Pero bueno Son cosas a corregir Bueno Nos queda un último tema ¿Sí? Antes de escuchar a la gente Que tiene que ver Con lo que le consultamos En la previa del partido Muchachos A los hinchas A nuestros oyentes Que tiene que ver Con la continuidad Del técnico La continuidad de Gago Porque hablamos mucho Del partido en sí mismo Romina con su descargo Obviamente también Hablando un poco De las declaraciones De Gago Y también Del presidente de Racing De Víctor Blanco Pero no dijimos nada En cuanto a la continuidad O no del técnico ¿No? Que en los primeros del partido El 80% de la gente Aproximadamente fue así ¿No? Si no me equivoco Quizá un poco menos No sé Pero por ahí andaba la cuestión Pedía la rescisión Del contrato ¿Sí? El finiquito del contrato Del técnico Con Racing Ya está Se acabó ¿Cómo dice la frase Una imagen? Vale más Vale más que mil palabras Sí Bueno El abrazo de Sigali Es la imagen que vale más Que las mil palabras O que los más de los mil votos Que hubo en el chat Hoy en la encuesta A ver A mí me parece que eso Es una realidad Pocho lo que estás diciendo Ahora yo te Te pienso Desde la evaluación propia De la que tenemos que hacer nosotros En cuanto a la continuidad El técnico La podemos hacer Y va a ser totalmente válida Pero sí Para tomar decisiones No cuenta La que realmente define Que siga o no Es el abrazo de Sigali Y de todos los jugadores hoy Sí Y Blanco Que lo bancó hasta este momento También a Para mí La semana dijo Que no Que lo bancaba Y que le ofrecía la renovación Para mí Gago tiene una bala más Antes de diciembre El clásico ¿Una bala más? Sí ¿Y cómo es la bala? Porque la semana pasada No me dijiste esto No, no Ya lo sé Ya lo sé Yo para mí No tiene que seguir No tiene que seguir Después de diciembre No tiene que seguir Tiene que haber un cambio técnico Para cambiar también No la energía No la energía Lo que decía Romney antes No la energía Sino para cambiar un poco Porque la gente está cansada de Gago Tal vez Gago te cansa de la gente ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me parece que hay que Que Gago ya está Para mí en Racing Ya está Para mí también Para mí también Pero tiene una bala más Antes de diciembre Y estoy preocupado Por el clásico Sábado 30 de septiembre Vamos a saber Si llega hasta diciembre Exacto Exacto Estoy preocupadísimo Por el clásico El 30 de septiembre Sería clásico Y no querría que sea Gago O que el fusible del partido Este con Independiente Sea el técnico No es Porque no debería ser De esa manera Deberíamos estar mucho más cómodos En este momento Sí, obvio, por supuesto No, deberíamos estar mucho más cómodos En este momento De no estar pensando A ver, uy, mirá Justo ahora Grindetti Las elecciones Está Teve El tema político en el medio La ayuda Una ayuda que tiene Independiente Nosotros tenemos ayuda No tenemos ayuda Gago La continuidad Llega a perder Los jugadores También la presión Que se van a auto ejercer A ver, lo que hizo hoy Sigali Es un grito de desesperación A decir Está bloqueado el técnico Lo tenemos acá Es nuestro No nos quiten el técnico De ninguna manera Eso fue lo que hizo Sigali hoy Con ese abrazo que le dio A Gago Y como también el resto Fue ahí atrás de Sigali No sé si todo Pero varios Para abrazarse sobre un costado Después del gol Ahora, chicos Seamos honestos Pongámonos En situación Esto es Racing Hace dos años Que viene Está bien El año pasado Había sumado En la tabla general ¿No? Una Truc de partidos Ahí invictos Que todo lo que generó Que después se lleve El saco Gago Digo Siendo totalmente honestos Racing no tiene la posibilidad Que tienen otros equipos Que vos cambiás hoy El técnico Hacés una apuesta real Y la semana que viene Vas a tener una lavada de cara Y entonces el equipo Va a ir para adelante Y entonces la energía positiva Definitivamente va a llegar ¿No es así? Es una derrotera Continua para Racing O sea En un punto también entiendo Acá me voy a poner Voy a entender Quienes son nuestros dirigentes Y nuestro técnico Si vos cambiás Antes de diciembre Va a ser peor ¿Por qué? Porque ya te das cuenta Que la mononeurona Va en una sola dirección Y no pueden resolver Sobre la marcha Si no pudiste resolver No lo pueden hacer Después de lo que pasó Con Galván Que se te incendió El estadio Por favor Fue la vergüenza Más grande De nuestra historia Y estamos a punto De repetir el mismo tema Con Galván Con el tema de Romero ¿No? Esto de esconderlo Un partido sí Un partido no O sea Se va a repetir en breve O pareciera como que Se puede repetir en breve Esta situación Con otro jugador Entonces Poniendo en situación real Racing no Tiene la posibilidad De hoy Hacer un cambio De timón Porque no lo sabe hacer No lo supo resolver Ok Si no tenés autocrítica Está bien No lo supieron hacer No lo supieron hacer Es otra historia Porque alternativa Sabía como para poder hacerlo Pero Es más Yo estoy de acuerdo Con Leandro Fernández Que dice No Romina Mirá el rojo Cambió Y ganó los últimos tres partidos Pero por eso estoy Justamente no los quise nombrar Pero justamente Ese es el ejemplo Nosotros Teniendo todo a favor ¿Qué hicimos? Un partido de mierda Chicos Dale Por favor Se quedaron sin técnico El miércoles Nos jugaron el domingo Y quién ganó Y quién perdió Más allá de los puntos Dale Se le terminó verano igual Quédense tranquilos No, está bien Pero estamos jugando con eso Ahora Pero pará Ahora vos te pensás Que Racing lo puede resolver Dale Chicos No De qué lugar De qué lugar Estás haciendo De lincha Que se le terminó verano Está bien Es probable Cuatro goles Dale Tuvieron una semana rotísima Tantas veces tuvimos la chance De poder hacerle esos cuatro goles Y no podíamos No lo pudimos hacer Digo en los últimos tiempos Y con mucha más ventaja De la que podemos llegar a tener Hoy por hoy El clásico de Cancha de Raza Y cuando Copetti era el penal Íbamos ganando uno cero Con gol de hoy Ese clásico era para golearlo Y terminamos cortando clavo Con Bueno, ves Entendés lo que te digo Ese clásico era pan caliente Era para hacerle cinco o seis goles Y gastarlo hasta el día de la fecha Entonces seamos honestos Hagamos un repaso Viste cuando vos decís Yo conozco mis propias limitaciones Entonces sé hasta dónde puedo ir O hasta dónde no Bueno, este es exactamente igual Entonces vos tenés de la vereda en frente Un equipo que estaba totalmente derrotado A punto de descender Con todo en contra Que también tiene cosas a favor Ojo, ¿eh? Porque tiene La prensa nacional Nos vamos a empezar a dar nombres Pero sabemos que lo tienen a favor Sabemos que hay mucha política en el medio Todo eso lo podemos reconocer Igual les soltaron bastante la mano En los últimos días a Gago Bastante les soltaron la mano Sí, pero perdón, ¿eh? Un técnico se va de un club ¿Por qué? ¿El técnico se quiere ir? ¿Porque la dirigencia lo quiere echar? ¿O porque los jugadores le soltaron la mano? Y hoy en Racing Gago se quiere quedar Los dirigentes El presidente lo bancó el viernes El jueves Y hoy los jugadores lo abrazaron Obviamente 30 puntos de rating En el partido del sábado a la tarde Y nosotros nada Y nosotros no decimos nada Y peor Para nuestra propia dirigencia En general somos entre 4 y 5 O 15 y 20 Pongámosle el nombre que queramos Bobos Estúpidos Incoherentes Lo que quieran Hasta nuestro presidente Se tomó el gusto de decir Que nosotros disfrutaríamos ¿Quién puede disfrutar? Por favor Que Racing pierda Dale Dejémonos de joder Dejémonos de pavadas Ahora Desde esa misma lógica Realmente ustedes creen Que hoy Alguien puede en Racing decir Che Me saco de encima a Gago Tomo esta decisión Y el domingo ganamos No lo vas a hacer Olvidate Es imposible hoy Yo creo que la decisión La están tomando Romy Yo ahí no coincido Yo creo que la decisión La están tomando Y la decisión Pero no para hoy Nosotros podemos criticar Si nos gusta o no Ah, ok Yo creo que la decisión La están tomando Y es clarísimo Que la están tomando El presidente En un medio partidario Diciendo que quieren Que se quede Y los jugadores En cámara abierta Saludando y abrazando Después de un gol Después vamos a criticar O vamos a estar No criticar Estar de acuerdo O no estar de acuerdo Pero yo creo que la decisión Se está tomando Hay una determinación tomada En ese punto no lo comparto Sí No, pero digo Si por ejemplo Imaginate que la decisión Fuese cambiarlo Realmente vos crees Que tiene el impacto Que Racing puede tomar Ese impacto Y decir Bueno, pará Che Se cambió todo Entonces ahora Ahora mirá el aire fresco Que tenemos No, porque justamente La contaminación del aire Hablando de los términos Que le gusta hablar A nuestro técnico Y así Gali Estuvo hablando ahí Del amor Y de todo esto Que proyectan como equipo Como grupo Y que no se ve en la cancha Porque no se ven los resultados Entonces digo Eso no va a cambiar Entonces el peor error Y ahí sí le doy la derecha A nuestro presidente El peor error hoy Es cambiarlo Porque no saben Para dónde ir Porque no tienen nada pensado Porque si vos vas A un mercado de pases Cuando ya está todo terminado Cuando traes jugadores Que están excedidos Lesionados Entonces no hay nada Que vos puedas decir Che, hago este cambio Este trueque Y me va a salir bien No lo van a hacer No, es imposible No lo van a hacer No lo van a hacer No tenemos que comer esto Hasta final de año Porque justamente queremos A Racing Y te la tenés que bancar Y te sumo una más O sea, el cambio Que quiere el hincha No es solamente Del entrenador No, no Eso Esto Hay otro cambio Un poco más grande Claro Tampoco nos pongamos En que somos Los dueños de la verdad Con el tema del hincha Tampoco, ¿no? Porque hay muchos Que se enojan por eso Pero tampoco son 20, 30 O 10, 20 Como dijo Ni el presidente Ni 4, 5 Como mencionó recién Gago Sí, Pocho Le cedo mi lugar Del postpartido Romina Me tengo que retirar Y la veo En su mejor momento Así que me parece Que uno sabe Cuando tiene que retirarse Y dejarle su momento A los que están mejor Así es un equipo Que funciona bien Bueno Pochito Un abrazo Gracias Un abrazo No sos Romero Te lo aseguro No sos Romero Chau Un abrazo compañero Chau, chau Chau, Pocho Chau, chau Bueno Nos quedamos para Escuchar un poco A los oyentes Sí Al 11 27 37 50 69 1 a 1 El partido Racing San Lorenzo Y escuchamos a la gente A ver qué tienen para decir Dale, vamos Otra vez no Por favor Dale No podemos No podemos Dale Dale Hola Buenas tardes muchachos De Esperanza Racingista Te habla Carlos Durquiza Escuchame ¿Te puedo hacer una pregunta A Ramiro y a los muchachos? ¿Qué pasa con Vecchio Que no lo pone? ¿Está desaprovechando Un jugador Que es importantísimo Para cualquier plantel Y este loco De técnico Que tenemos nosotros No lo utiliza? ¿Cómo es la situación? Como si estuviera ganando Todos los campeonatos No sé La verdad Me llama poderosamente La atención A ver si En la pandemia Me lo pueden aclarar Porque la verdad Me quedé helado Ayer cuando no concentró Eso No estaba en la lista De concentrados Abrazo Abrazo Porque es un jugador Que se equilibra En cualquier momento Bueno Bueno Sigamos Sigamos De los cuatro Dos inventados Y otra cosa Estaría bueno que Blanco En vez de gastar plata En que le den premios Falopas A los jugadores Terminado el partido En vez de invertir la plata Ahí que le invierta En el club Muchachos Buenas noches Soy Miguel de Arrecifes Hola Miguel A ver El rival siempre Lo tenés que analizar Porque muchas veces Vos ganás Empatás Y perdés Y tenés que ver Contra quién San Lorenzo Es un equipo Muy limitado Ahora tiene poquito Tiene poquito Muchachos Tiene poquito San Lorenzo Y nosotros No le pudimos ganar A este San Lorenzo Tuvimos dos Tres situaciones En el segundo tiempo Debimos haber ganado Pero hay cosas Que no funcionan Hay cosas Que no funcionan ¿Por qué no jugó Un lateral derecho hoy? ¿Por qué no jugó? Explíquenme por qué A ver si ustedes Me lo pueden explicar Porque el técnico La verdad que hace Cosas increíbles Cuatro laterales Por derecha Tenían el banco Abrís la cancha Con los laterales No, no Pero es insólito Pero bueno ¿Qué va a ser? Son cosas de este técnico Que tenemos Que es Indescifrable Realmente Pero para nosotros Indescifrable No para el rival El rival se ríen De este tipo Bueno muchachos Un abrazo grande Gracias Buenas noches Hola Sequimiriño Re cansado Repodrido Como hincha De Racing De verdad Este vino A arruinar A arruinar A Racing A hacernos pelear Entre nosotros A dejarnos Fuera de todo No se queja Para nada ¿Me entendés? Porque no quiere Racing No quiere Racing Este gago Y nos carga Nos está cargando A todos Hoy La planta Romero Cerra el gol Abajo del arco Y en vez de sacarlo Si fuera un técnico Con sentido común Uno saca Ojeda ¿Me entendés? No, no, no Para mí No sé Romero es el macho de gago Hola, ¿qué tal? Buenas noches Saludito para todos Creo que Rama Recién dijiste vos Que Gago no No mejoró Con los cambios Creo que Racing Mejoró cuando entró Gallego Cuando entró Baltazar Baltazar Y Martirena Porque el partido No No era muy Muy difícil Hacer los cambios Yo hablaba con mi hermano En ese nuevo tiempo Te sobró Un 9 Que era Claramente Que era Romero ¿No? Era Era poner Un 4 De los 4 4 que tenías en el banco Sacando a Pichu Poner un 4 Abrir la cancha Si sale Ojeda Tenía que entrar Baltazar No era muy difícil Cuando entró Baltazar Racing empezó a generar Juego por los costados Y Y creo que llegó al centro Para El gol que cerra Romero No era muy difícil Poner a Auche De 9 En vez de Ponerlo por la banda Que ya no puede hacer la banda O sea Gago quiere inventar El fútbol El fútbol Es fácil El fútbol Está todo inventado Él quiere inventar Quiere inventar Cosas raras En un momento Racing estaba jugando Con Piovi Y Colombo Y Sigali Como si fueran Enganches Poner a Terale Abrir la cancha No es muy difícil Gracias Gracias Bueno A todos Gracias En serio Por participar Por dejar sus mensajes De audio Al 11 27 37 50 69 Hoy nos lo tuvimos A Balaclava ¿No? Durante todo el programa Es verdad Lo hemos extrañado No tuvimos a Maxi Creo por ahí Maxi si estuvo En la primera parte De la transmisión Después lo hemos perdido A no tener un administrador Presente Bueno Se nos han colado Muchos paparulos Pero bueno Es lo que puede llegar A ocurrir Así que nada Lo extrañamos a Balaclava Y esperemos que Este bien Sí Principalmente que este bien Me parece que había dicho Algo el viernes O el jueves Que venía medio complicado De salud No sé No había estado bien Así que bueno Esperemos que Que no sea nada Bueno Estamos para cerrar ¿Te parece Pepi ya? Tenemos que cerrar Sí Bueno Agradecemos a toda la gente Que se queda hasta este momento Para el cierre Los programas Las transmisiones Son largas Las transmisiones Que hacemos Cinco horas y cuarto Tenemos ya De programa Seguramente mañana Tendremos Perdón Tengamos Tendremos Eso quise decir Todo junto Algún Hablemos de Racing Sí Este nocturno A partir de las 21 horas Este En lo previo a la pizza Y a la cervecita Del domingo Vamos a estar tratando De hacer justamente Un ratito de programa Y le agradezco A la gente de Laplaz Sí Laplaz Que se suma Como parte Bueno Lo dijimos durante la semana Pero también lo decimos acá En formato de transmisión Y también pospartido Le agradecemos Que se han sumado Para apoyar Económicamente Auspiciando Esperanza Racingista Un abrazo grande Para Para Juan Manuel Que nos da Una importante ayuda Al programa Bueno Antes de irnos Sí Como siempre les pedimos Que pongan su like A los que han recién llegado Si tienen ganas Pongan un like A este cierre de transmisión Yo pensé Yo pensé que estábamos Para los mil Pero nos quedamos en el camino 776 Es un tiróncito largo Todavía que falta para los mil Yo pensé que llegábamos A los mil Gente No sé qué pasó del otro lado Pero si todavía pueden Háganlo Queremos llegar ahí A los mil likes Los que vayan viendo Las repeticiones Un poquito más tarde Un poquito más temprano Denos una mano también Con los likes A ver si ahora Antes del cierre Llegamos a los 800 De mínima Estamos ahí en 781 Y quedan todavía 300 personas del otro lado También que se suscriban Al canal Que empezamos ahí Antes de los 14.300 Bueno Estamos a uno De los 14.310 Así que todavía No estás suscrito al canal Hacelo De forma gratuita Al canal de Esperanza Racingista Que como siempre te decimos Te damos muchísimos contenidos Todos relacionados A lo que más te gusta Y eso obviamente Es Racing amigos Así que dale Suscríbete al canal Y también ya tenés La suscripción paga En la descripción De este programa Y de todos los programas Que hacemos en Esperanza Racingista Están los links De Mercado Pago Para que nos den Una mano Económicamente De forma mensual Suscripciones de mil pesos De mil quinientos De tres mil pesos Que cada vez vale Menos la guita Y nosotros seguimos Manteniendo Esos montos Esos precios Para que nos puedan Dar una mano Y por último Tenés la opción De poder participar Económicamente Con el programa No Por último Tenés dos más Una ahí abajo En el chat Está el simbolito De peso Le das click Y aportás el dinero Que vos quieras Y ahora sí Por último Está el alias Ese justamente Para hacer alguna Transferencia bancaria Espe Racing Espe de esperanza Espe Racing De nuestro querido Racing Espe Racing Es nuestro alias Para poder hacer La transferencia Que ustedes quieran En el momento Que ustedes puedan Bueno En un ratito Seguramente voy a hacer El de los puntajes De los jugadores Y Sigali Que alguno ahí dice Fue para vender humo Fue el mejor jugador De Racing Del partido No tengo ninguna duda Que hoy Sigali fue el mejor Por el gol Por los cruces Que tuvo Por la inteligencia También en los partidos Durante el partido Que demostró Sigali fue el mejor Pero bueno Lo voy a apuntar En un ratito Bueno ¿Algo más Pepi? Nada más Nada más Acá dicen que cerremos Los 800 Estamos en 791 10 más 10 likes más ¿Yo si aporto el mío ¿Suma? Obviamente Si aporto el mío Claro que sí A ver si me carga esto Vamos A ver si te carga Vamos Deja tu like No cuesta nada Dale Lleguemos a 800 Nos dan una mano importante 792 el mío Bueno ahí está Mirá justo Ahí se mostró Ahí está 792 Estamos a 8 793 A 7 Vamos 7 likes Pero bueno 7 me gusta Mientras la gente cierra El pulgar ahí para arriba Lo que tienen que poner No cuesta tanto Es gratis No creo que no cuesta tanto Es gratis No tienen que hacer ningún esfuerzo Mientras la gente llega a los 800 Nada Agradecerle como siempre La compañía Y nos reencontramos el lunes ¿Es verdad lo de Mejor el Sigali El partido para vos o no? Para mí tuvo un gran partido En Ardoni Uff También fue un partido Un partido fenomenal Fenomenal de Nardoni Estuvo en todos lados Recupera Juega Mete Se tira de cabeza Le pega en patada Este tipo que es de goma Pisa el área La verdad Se está convirtiendo Para aquellos que Tenían algunas dudas Sobre Nardoni Cuando llegó Porque claramente No era Lo que esperábamos En cuanto a lo que estaba rindiendo Hoy ya vemos Un Ardoni con confianza Adaptado a la primera de Racing Sabiendo que Pesa mucho más La camiseta de Racing Que la de Unión Por ejemplo Con todo el respeto Obviamente A Unión Pero pesa mucho más Pero me parece Que tuvo un partido Descomunal Gente Gracias 801 likes Gracias Por hacernos el aguante De esa manera Bueno Listo Estamos para el cierre Con los 800 superados Volvemos seguramente En un ratito Con el tema de los puntajes Y mañana A partir de las 9 de la noche Con Le hablemos de Racing Cierra También está Romina Yo voy a saludar Salude por favor Estás ahí en pantalla Aunque no la vea Sí, están ahí La tenemos por acá Romina Bueno ¿Y qué auspició todo esto Romina? Por favor, dale Auspició el postpartido Laplace Viaja a los lugares Más increíbles con Laplace El operador mayorista de turismo Que te ofrece Los mejores paquetes del mundo Consultá con tu agencia de viajes Por nuestros productos Ingresando a www.laplace.tur.ar Chau gente Gracias Será hasta la próxima Estuvo Agustín Mastromarino Poniéndonos en el aire Durante todo este tiempo Y nosotros nos vamos Hasta cualquier momento Empató Racing Chau chau Todavía lejos del área Va a meter centro al área No Todavía le quedaron dos minutos Al primer tiempo Va la pelota para Juanfer Quintero Juanfer con el balón Amagó Va metiéndose Juanfer Busca pase profundidad Le salió para Ojeda Ojeda Enganchó dentro del área Ojeda para el centro Al medio Nadie aparece Pide en penal dentro del área Está todavía tirado en el piso Roger Le quedó para el oso Le pegó hacia el arco Golazo Gol 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 Golazo del oso Golazo de Sigali Que gol Golazo del oso Y abrazo de todos los jugadores Con Fernando Golazo del oso Golazo delaus Golazo de los jugadores